Música Música Hola amigos de youtube Como es que me gustan un nuevo video de mi canal En este video les enseñare como escargar pastel Miner Z Como ven Van a ir a esta pagina que les dejare en la descripcion Y cliquen Lo descargan Y ahora en el setup Les va a aparecer un cuadrito Iniciando aplicacion Y se les va a ir descargando Y ahí se les instala Cuando lo instalen les va a aparecer esto Y le van a dar a need account Acá les va a ir para Se registran Listo lo cierran Y vienen acá y entran Entran Y ya tienen Castle Miner Z Ven Les voy a dar un Pequeño Stargame Miren Tienen Para jugar Tienen Endurase Donde tenias que correr Y matar enemigos Survival Donde tenias que Crear tu fortaleza y todo Y despues Despues el creativo Que no manda Pero es estilo Minecraft Pueden jugar online Pero Pero no se ninguno Y bueno Esto si es todo No hay nada mas que explicar Es lo mas facil de instalar Y bueno gente Esto ha sido todo Chau Hasta la proxima Nada más que explicar No hay nada mas que explicar Donde nos vemos ¿verdad? Ya Ya Todos Son 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 Son